¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes. El respeto por la vida de las mujeres y hombres en Puerto Rico se ha perdido. Dos delincuentes o los delincuentes siguen cometiendo crímenes sin conciencia. Así es, Julio. Y como escudo de esta violencia que se vive en Puerto Rico están los niños, afectados en incidentes que atentan contra su bienestar. Ese es el caso de un par de hermanos que vieron morir a su madre acribillada a la puerta de su casa en Santa Isabel. Esta es nuestra noticia de primera plana. Ese fue el desesperado clamor de un niño de 12 años cuya madre fue acribillada ante su mirada y la de su hermano menor de 11 años en la entrada de su casa en la calle Jorge Sayas Pedrogo en la barriada San Felipe en Santa Isabel. Yo estaba viendo televisión en cuarto mío. Cuando yo tiroteo, llamo a la hija mía. Luz Damaris Torres Reyes cayó frente al portón de su casa tras recibir nueve impactos de bala. Desesperado, su hijo mayor corrió hasta una calle aledaña pidiendo ayuda en un esfuerzo por salvarle la vida. La femina fue llevada a una institución médica para recibir atención, pero llegó sin vida. Esta pereció en la escena a la vista de sus hijos y madre. El que vinieron buscando era el marido. ¿Al marido era el que vinieron buscando? Es el que están buscando ahora. ¿Cómo se llama el marido? No sé, no sé. Me olvido de él. El chaval que llamó porque ella estaba con... ¿Y ella estaba compartiendo con alguien? Con él, y ese era el objetivo. ¿Y por qué la cogieron a él? Exactamente. ¿En venganza? En venganza, en venganza. Pero de ahora para adelante va a haber mucha muerte. ¿Ah, sí? Sí, ya verá. Esto va a ser final de atrás. ¿La van a vengar? No, seguro. En la barriada se comentaba que la mujer fue atacada por la espalda por un sujeto a bordo de un vehículo que la acechó. Y este es el vehículo que utilizaba la mujer. La policía lo ocupó para fines de registro y según supo Noticentro, el mismo aparece registrado a nombre de un hombre con residencia en Caimito. La policía reveló que la víctima contaba con expediente delictivo por el delito de apropiación ilegal de un vehículo. Yo voy a aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado al gobernador de Puerto Rico que sinceramente trate de mejorar las condiciones de trabajo de los policías y que evite el éxodo de los policías porque si nos quedamos sin guardia, pues es quien va a la seguridad.